Susana, amigos, muy buenos días. Bien, pues, marcado contraste térmico en el país entre el muy frío norte y el cálido sur. Ayer la ciudad de México registró un grado más que Vallarta. Dos frentes fríos y dos diez o corrientes en chorro afectan los estados fronterizos del norte. El frente frío número veintiocho se desplaza en la frontera entre Texas y Chihuahua y se adentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, el frente frío número veintinueve se desplaza en Baja California y norte de Sonora. Este último se asocia a un jet y vaguada polar y a un centro de baja presión cercano a San Diego. Tal interacción da como resultado la quinta tormenta invernal en esa zona con nublados, vientos helados, lluvia, nieve y agua en nieve. Mal tiempo para toda esa región. Mañana la baja fría estará en las cercanías de Nacozari y Nuevo Casas Grande, Chihuahua, para después perfilarse hacia los Estados Unidos. Poco más al sur, el jet subtropical propicia una banda de nublados que afecta al extremo sur de Baja California, norte de Sinaloa y Durango, sur de Sonora, zona oriental de Chihuahua y Coahuila. Se registrarán algunas lluvias a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, alta presión en el Caribe incluye con cielos claros y ambiente cálido, sobre todo en la península de Yucatán, estados del sureste, Pacífico Sur y centro occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes dispersas. Dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 26 cercano a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.